¿Qué es la Junta Central Electoral? Les comentaba que comenzando el mes coincide con la apertura que hizo la Junta Central Electoral a lo que es el periodo de pre-campaña electoral y los partidos se animaron rápidamente a comenzar las inscripciones de los candidatos y se vio mucho activismo en esa dirección con particularidades, cosas particulares como fueron la inscripción sorpresiva de Alfredo Pacheco para optar por una candidatura de diputado nueva vez. Él es el presidente de la Cámara de Diputados, es un legislador de larga data, es la segunda vez creo que llega a la presidencia de la Cámara de Diputados. Pero él dijo que no iba a ser otra vez candidato. Sí, bueno, pues él se inscribió este fin de semana, ya formalmente, para optar por una diputación, la circunscripción, dos creo que la de él. Y en Santiago, Ulises Rodríguez, también se inscribió, pero en Santiago con aspiraciones a la alcaldía, se inscribió como aspirante a la candidatura de alcalde y esas dos manifestaciones se dieron en el PRM con esa notación. Mientras tanto, siguió con mucha fuerza en las redes y en los periódicos tradicionales los avances en las negociaciones del PRM con el exfiscal del distrito. Don Guillermo Moreno. Parece que Guillermo Moreno va a optar por la senaduría que el PRM se la ha reservado de la senaduría de Farideh. Eso es lo que se dice, pero eso no es confirmado. Yo diría que sería un gran error, pero aparte de eso diría que sería una falta de lealtad imperdonable contra Farideh Raful, independientemente de que Farideh ahora mismo esté o no esté también valorada. Porque Farideh Raful, primero, cuando todos los PRMistas, absolutamente todos, estaban agachados. Aquí le han quedado mal a los únicos dos PRMistas que defendieron en la oposición con Calle Ardía su partido, que fueron Leonardo Faña y a Farideh. Y ahora ella, si ella ahora no está bien valorada, ¿sabe por qué? Porque ella ha tenido que desdecir su discurso para defender los intereses del Poder Ejecutivo. La que se ha bajado a ella a defenderle todos esos préstamos al gobierno, después que duró 20 años atacando al PLD por los préstamos, ha sido bello. Y ella lo ha pagado caro entre esa y otras iniciativas, incongruencias del PRM, que está actuando totalmente diferente a como predicaba cuando estaba en la oposición. Y Farideh ha tenido que asumir ese discurso incoherente para defender a su partido y ahora ya está abajo. Entonces ahora la van a soltar. Bueno, pero usted sabe que en política nadie tiene nada seguro. Fíjese lo que pasó el fin de semana, por cierto. El senador Iván Silva, del PRM por la provincia de San Pedro de Macorís, sencillamente migró hacia el PRD. Así es. Y fue juramentado por Miguel Vargas Maldonado. Y dice que va a aspirar a la senaduría del Distrito Nacional por el PRD en una alianza eventual de varios partidos, que incluyen el Partido Reformista, el Partido Fuerza del Pueblo y el bloque de FEPRODON. El bloque de partido que tiene Peña Guava. Ahí está la foto del ingeniero Miguel Vargas Maldonado, que es el presidente del PRD, con el hacho en el medio juramentando a Iván Silva. Hubo un paso inesperado que se daba, pero parece que Silva no tiene ya buenas relaciones con la alta dirigencia del PRM y ha optado por migrar antes de que avance más la campaña. Y parece que él tiene la información, esta información me la mandó Héctor Guzmán, de que parece que el PRM ha decidido negociar con el Partido Reformista y le va a dar la candidatura a Fran Rodríguez. ¿A Fran? Fran Rodríguez. Lo que usted tiene la imagen, yo se la envié. ¿Pero Fran Rodríguez cuál? Fran Martínez. Ah, Fran Martínez. Fran Martínez. ¿Fran Rodríguez murió al ingeniero? Sí, sí, Fran Martínez, pero mírenlo ahí. Ah, bueno. Supuestamente Fran Martínez, que es muy bueno. Sí, es un legislador experimentado, es reformista. Sí, sí. Y parece que él tiene una muy buena imagen en su provincia, en la Romana. Sí, sí, pero Fran Martínez de la Romana, ¿no? San Pedro. No, pero tú también. Sílva no es de San Pedro, es de la Romana. Sílva de la Romana. Es de la Romana. Sí. Ah, yo pensé que era de San Pedro. No, no. El senador de San Pedro es de la fuerza del pueblo, era del PLD y fue de lo que pasó. Ah, de lo que migró. De lo que migró. De todas maneras, esos pasos se dieron durante el fin de semana para que ustedes vean a qué nivel ha llegado el activismo en el primer fin de semana después de aperturada la pre-campaña oficialmente por la Junta Central Electoral. Mira, don Freddy, en el PRM se están desatando los demonios. Sí, sí, sí. Mire, mire este tweet. Esta es la gobernadora de Valverde, que es del PRM. Sí. ¿Verdad? Porque toda la gobernadora la... Si la pone, la pone en el ejecutivo. Ok, dice aquí. Gobernadora de Valverde acusa a la directora del programa Súperate de usar recursos del Estado. ¿Eh? Mírenla ahí. Si ella está diciendo eso, es porque definitivamente hay un enfrentamiento político que se está desbordando. Ya ustedes saben lo que es. Pero quizá, mundo, amable televidente, quizá el hecho más importante que ocurrió durante el fin de semana recién pasado no es ninguna de esas actividades que nosotros hemos mencionado, lo del senador de las romanas, lo de inscripción de Pacheco y Ulises, y los comentarios en torno a Guillermo Moreno, sino el poder de convocatoria que demostró el doctor Guido Gómez Mazara cuando llenó el local del Club San Carlos para proclamar oficialmente su aspiración a la candidatura presidencial por el partido oficial. Me sorprendió, estuve atento a esa actividad y como la estaban televisando, comencé a ver el acto muy bonito, bien organizado, y con la presencia de muchos dirigentes importantes de ese partido y un discurso encendido de crítica al gobierno. Al gobierno, sí. Pero un discurso crítico parecido al de Leonel Fernández, dándole por el asunto de los temas de seguridad y el costo de la vida. Yo no sé qué usted piensa, pero la verdad es que el discurso ahora mismo de Guido, Ramón Albuquerque, Leonel Fernández y del PLD se parecen demasiado. Sí, coinciden en... Se parecen demasiado. Coinciden, coinciden mucho. Yo quisiera ver si David puede ponerle un corte del discurso de Guido, para que ustedes vean la forma en que él se refiere a la crítica que le hace el gobierno en la presentación de su candidatura presidencial, con una gran concurrencia. Sí, sí, sí. Vamos a recitar el corte de Guido Gómez en esa actividad. Afortunadamente, el entusiasmo de compañeros, seguidores e invitados, que me distinguen con su presencia, sumado a las palabras introductorias de mi estimada deciré y de mi madre, sirven para retratar la esencia de lo que hoy hago de público conocimiento. Con su anuencia, quisiera dedicar este acto a Magali Santana, figura icónica de la locución y militante democrática, merecedora del reconocimiento y la solidaridad de sus compañeros, quien posiblemente hoy entienda que sus esfuerzos no valieran la pena. A Libanesa Sabiñón, activista y entusiasta dirigente de la Romana, que en sus últimos días de existencia se quejaba de la indiferencia e inconsecuencia de los que ayudó a ganar y no la valoran en su justa dimensión. A Felicia Castillo, en Guayubín, quien con sus largas jornadas en defensa de la causa del viejo y el nuevo partido, hoy en medio de sus achaques de salud que reducen su vitalidad histórica, lamenta el inexplicable olvido de sus compañeros de lucha. A la muy querida María Altagracia Aracena, mejor conocida como Mami, empleada del partido y activa dirigente de la sursa, quien se llena de indignación cuando menciona que sus adversarias en la circunscripción 3 ahora son permeístas y hasta gozan de mejor salario. Compañeros y compañeras, la democracia dominicana requiere de mayor energía de sus actores esenciales y una profunda dosis de comprensión de los riesgos acarreados ante la incapacidad de la respuesta a los problemas básicos de la ciudadanía. Lamentablemente, tendemos a tropezar muchas veces con la misma piedra. Bueno, ya vieron ustedes un fragmento del discurso importante que pronunció Guido Gómez Mazara en su acto de lanzamiento de sus aspiraciones presidenciales por el Partido Revolucionario Moderno. Ese muchacho va a dar mucha agua a beber porque es un político fino. Yo no sé si tendrá los recursos para competir, pero él sabe hacer política, tiene un buen discurso, coincide con los temas de la oposición y puede prender. Mira, hombre, yo le voy a decir una cosa. Yo, la verdad, y quisiera estar equivocado porque la verdad es que a mí Guido me agrada, además de que somos amigos de infancia y jugamos baloncel todos juntos. Y ahí jugamos bien, por cierto. Sí. Pero la verdad es que él tiene un discurso en el que él está inteligentemente capitalizando, digamos, el desconcierto, la incomodidad, que tienen de seguro una cantidad importante de dirigentes del PRM que ciertamente fueron los que se fajaron, porque esa es la verdad y no se puede negar. Uno puede verlo como algo como de malestar, incluso del mismo, pero la verdad es que no es verdad que los que están gobernando y que están en las posiciones más importantes del PRM fueron los que se fajaron acerca de la carpintería política. Eso no es verdad. Y ciertamente se ve una especie de desprecio o por lo menos de ignorancia a la mayoría de los dirigentes importantes, al punto incluso de que en la última convención pues entraron dirigentes sin ningún mérito en el PRM y sacaron a dirigentes históricos del PRM del comité ejecutivo. O sea, él está capitalizando el descontento seguro que hay a lo interno del PRM. Pero además está capitalizando, digamos, la incapacidad que ha tenido el PRM de controlar y de mantener estable una serie de servicios que están acogotando el país. Porque todo el mundo sabe que aquí los apagones, la delincuencia de la cual hablamos, el costo de la vida y el deterioro de servicios importantes, el metro, el 911, la salud, la educación, todo eso anda manga por hombro. Y evidentemente que él también está capitalizando esa incapacidad que ha tenido el gobierno de manejarse. Aparte de eso, también está la coherencia histórica o la incoherencia que ha mostrado este gobierno, Luis Abinader y este gobierno, en torno a lo que fue la razón de lucha del PRM, del PRD ahora PRM. Porque, por ejemplo, la razón de ser de Peña Gómez era la no reelección presidencial. Y el PRM, que se formó hace seis años, en su estatuto estaba establecida la no reelección. Desde que ganaron, se convirtieron en reeleccionistas. Y el hecho de que la constitución lo decía, eso no importa. Eso no importa. Porque cuando Balaguer, la constitución no era ni siquiera de dos, era que no existía, era que era constante y Peña Gómez era su discurso, la no reelección. Así es. Incluso, para finalizar, don Freddy. La tesis doctoral de Peña Gómez se basa en el daño que le hace la reelección al país. Y un ensayo que escribió el ministro de Educación Superior, Franklin A. Schaffer-Ming, también hizo un ensayo interesantísimo. Interesantísimo. No sé si para una tesis. También él decía lo mismo, que la reelección era maldita para la República Dominicana. Y ahora de repente es una bendición. Bueno, pero ya veremos entonces el camino que recorre Guido para participar como precandidato presidencial por el PRM a competir con el presidente Luis Abinader. Antes de irnos a la pausa, quisiera compartir con ustedes una noticia del orden internacional en progreso. Hoy, la secretaria del Tesoro norteamericano, Janet Yellen, salió de visita oficial hacia China. Es la segunda funcionaria del Estado Mayor del gobierno norteamericano que viaja a China en los últimos días. El anterior fue el secretario de Estado, Antony Blinken, que tuvo una muy buena participación, una feliz participación porque pudo reunirse con el canciller y con el presidente Xi Jinping. Y parece que lo que hizo el canciller, bueno, lo destruyó en pocas horas después, fue una declaración imprudente del presidente Joe Biden. Ojalá que esta vez la secretaria del Tesoro tenga los mismos resultados que obtuvo el canciller en su visita oficial a China, pero que el presidente se modere y no dañe los avances de unas relaciones que un sector de lo que el establishment del gobierno norteamericano quiere mejorar sus relaciones con China, pero el presidente parece que no se sabe por qué, porque él no tenía razones para hacer la crítica que le hizo al presidente Xi Jinping llamándole dictador justo después de haberle dispensado un trato distinguido al canciller. Es así que eso, el problema, don Freddy, es mantener su enfrentamiento. Sí, sí, una línea recta en sus políticas. Señores, la pausa, los comerciales, regresamos.